Me dicen que no es la tontura No me dejan cantar, tu rejas por los penaltas Y me dejan sentir que te quiero por una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están retrotando Yo no tengo derecho de nada por ser un amor Pero sé que en el fondo tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el primero ni nada ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se olvidan Y así somos nuestros No puedo olvidar tantas cosas Que ya es que va tanto Si me venas te vas, te lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor te lo escribo Y así somos tus ojos, te lo dices de frente Es que mi amor soy, te lo dices de frente Y así somos tus ojos, me voy de tu vida Y así somos tus ojos, me voy de tu vida ¡Gracias!